Bien, 4 y 20 en este momento vamos con información de último momento, nos vamos al Estado Apure, se da esta juramentación de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, allí se encuentra el vicepresidente del PSUV, vamos a escuchar, adelante. La segunda OVCHE más grande, con tan solo 17 años pertenezco a la OVCHE más grande del municipio de Achagua, pertenezco a la comunidad del Guaduro que... Esta es Juventud del PSUV, aquí está, esta es Juventud del PSUV. ¿Cuántas personas votan? En tu OVCHE. Este, en mi comunidad somos 1.105 habitantes, de los cuales 613 son votos duros a la revolución. ¿Y cuántos votos sacaste tú? Yo fui electa el pasado 20 de agosto con 45 votos en mi calle. ¿Cuántas votas en la calle? 1.105. No, en la calle, en tu calle. 47. 47 familias. 47 familias. Y en la OVCHE es que hay mil y tantos. ¿Cuántos me hiciste mil? No, en mi comunidad. Ah, en la comunidad, en la comunidad. Ustedes son los que saben cuánta gente vive en la calle, cuánta gente vive en la comunidad, cuántos están en la OVCHE, porque ahí exactamente es de donde nace el poder que ha electo esta compañera, la más joven del Estado Apure. Adelante. Gracias. Un aplauso para la compañera Ariadne. De esta misma manera, recibimos a la adulto mayor, jefa de comunidad más votada del municipio de San Fernando, Nismenia Cabrera. ¡Un aplauso! Buenas tardes. ¡Felices tardes! ¡Felices tardes! ¡Felices tardes! Estamos aquí para juramentarnos, para legalizar un compromiso que hemos adquirido con la calle, con la comunidad, con la puerta, de portón a portón, de familia a familia, de casa a casa. Hoy es solamente un momento solemne, pero ese trabajo se ha venido haciendo para profundizar la participación comunitaria. Es realmente para nosotros emocionante, porque vamos a llegar a las catacumbas del pueblo con este trabajo. Y, como decía nuestro Chávez, nuestro gran Chávez, vicepresidente, lleve la convicción que aquí hay bastante apureño, bastante pueblo apureño, para pelear contra el imperio y las maldades de las patrias norteamericanas. Que estamos dispuestos a luchar como sea. Hemos pasado vicisitudes, la pandemia, la guerra económica, el bloque, el bloqueo económico, la guerra comunicacional. Y estamos resistiendo, resistiendo, renaciendo e inventando. Somos hombres nuevos. Gracias. Un aplauso para nuestra compañera Nismania. Y de esta misma manera, vamos a dar la palabra al jefe de UVC más votado, nuestro hermano Abelardo Cabello. ¡Chávez vive! Bueno, ante todo, agradecer a Dios por permitirnos estar acá, compartiendo este acto tan bonito, como es la juramentación de las estructuras de base de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Un saludo solidario y revolucionario para nuestro gobernador, Germán Eduardo Piñate. Y una bienvenida solidaria y revolucionaria y muy colorosa para nuestro primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el capitán Diosdado Cabello. Bueno, mi nombre es Abelardo Cabello, jefe de la UVC Santa Teresa. Es la UVC más grande de nuestro estado apure. Tiene un radio de acción de nueve comunidades con una población electoral, según el último reporte del CNE, de cinco mil cuarenta electores. Yo fui electo y ratificado con la cantidad de mil ochocientos cuarenta y un votos. También, hermanas y hermanos, quiero saludar a todos los jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de UVC que quedaron electos en las pasadas elecciones. Yo he escuchado a algunos compañeros y a algunas compañeras por allí que hay que pasar una fulana página. Yo creo que no. Yo creo que nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela ha demostrado ser el más grande, el más organizado y el mejor del mundo, de este país y de todo el universo. Solamente quiero hacerles un llamado. Yo creo que no es momento de divisiones. Yo creo que es momento de unidad. Y si nosotros cumplimos con las orientaciones emanadas por nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, de seguro estoy que nosotros le vamos a dar una victoria contundente al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año dos mil veinticuatro. Y aquí está el secreto, compañeras y compañeros. El manual de trabajo de las estructuras de base de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Y por aquí lo dicen, organizar, unir, sumar para triunfar. ¡Viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Piñate! ¡Que viva Diosdado Cabello! ¡Que viva PURE! ¡Que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Que viva la U.S. de Santa Teresa! ¡Que viva PURE! ¡Que viva! ¡Viva camarada! Bueno camarada, vamos a ponernos de pie para recibir a nuestro enlace ante la dirección nacional, nuestro líder, Germán Eduardo Piñate Rodríguez. ¡Apure! ¡Vamos! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Viva la patria! ¡Viva PURE! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno hermanos y hermanas, camaradas, compañeros, compañeras, hoy es un día especial, lo decíamos por allí hoy. Ha llegado el momento de la juramentación de nuestros equipos de bases electos democráticamente en un proceso que resalta, que levanta el carácter democrático, profundamente democrático de nuestro partido, el partido del comandante Chávez, el partido del presidente Nicolás Maduro, el partido de todos los que amamos a esta patria, de todos los que luchamos por esta Venezuela, que la queremos soberana, independiente, libre, justa, de paz y socialista. Así que, hoy nos va a juramentar nuestro hermano, el primer vicepresidente del partido, nuestro hermano Diosdado Cabello, que ha estado realizando una jornada intensa, orientada por nuestra dirección nacional y por nuestro presidente obrero, en función del fortalecimiento cada día mayor de la unidad de nuestro partido, para fortalecer la capacidad de lucha, la capacidad de acción, la capacidad de combate de nuestro partido. Y a ustedes que están hoy aquí para juramentarse, y quienes no pudieron llegar, pero que también tienen esas responsabilidades, como miembros, jefes y miembros de los equipos de calle, jefes y miembros de los equipos de comunidades, jefes y miembros de las UVC, tenemos una altísima responsabilidad en lo adelante, porque estamos en una nueva era, que comenzamos a transitar, y tenemos que luchar por esa, porque la nueva era sea como la queremos los pueblos, no como la quieren las oligarquías y el imperialismo. Queremos una nueva era, una nueva época, donde haya justicia y donde haya paz, donde vibra el multilateralismo, donde no hayan hegemonismo ni hayan imperialismo. Así que desde cada calle, hermanos y hermanas, desde cada comunidad, desde cada UVC, haciendo el trabajo de dirección colectiva, y esto es muy importante, y lo ha enfatizado mucho nuestro presidente, haciendo el trabajo de dirección colectiva, es un colectivo, no es uno. Hay que acabar con el fantasma y los vicios del caudillismo y del autoritarismo. Este es un partido profundamente democrático, y lo demostramos todos los días. Así que, hermanos, tenemos esa responsabilidad de estar con el pueblo en sus luchas, en sus aspiraciones, en su batalla, o en la batalla para resolver los problemas. El partido de primero, orientando al pueblo, acompañando al pueblo, diciéndole al pueblo, comunicándose con el pueblo, día a día, en todo momento. Así que tenemos una altísima responsabilidad, y tenemos que asumirla con convicción chavista, con conciencia revolucionaria, para avanzar, para seguir avanzando hacia el 2030. Oh, que es el hito que nos marcó el comandante Hugo Chávez, y nos ha remarcado el presidente Nicolás Maduro para tener las bases fundamentales de nuestro socialismo. Esa es la tarea, y en lo específico, todos los días, acompañar al pueblo. Así que, bueno, yo no hablo más. Yo dejo con ustedes al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro hermano y camarada, Diosdado Cabello Rondón. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Monmón. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy, voy a defender la puerta y cantar con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. ¡Vámonos, pavo Colón! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos, pavo Colón! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vámonos, p voámonos! ¡Vámonos, pavo raúro! ¡Vámonos, pavo cañón! ¡Vámonos, pavo cañón! ¡Vámonos, pavo cañón! ¡Vámonos, pavo cañón! Voy a decirle a carache el de las mujeres lindas Que con vidia me dijo que brillan lomas de Bonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se desfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan buscando leña por si la lucha se desfría Y al compañero Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta es decir la tierra misma De Simancas Carrasquero el tejedor de alegrías De Simancas Carrasquero el tejedor de alegrías Por la patria Por Bolívar Por Chávez Por Maduro Por el Petube Por Apure Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Momboy Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy Voy a defender la puerta en el valle del Momboy Voy, 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 Voy... ¡Qué viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Piñate! ¡Que viva el PSUV! Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está la moral por acá? ¿Cómo está la moral allá? ¿Por aquí? ¿Cómo está la moral por allá? ¿Cómo está la moral aquí abajo? ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Los saludo, las saludo con mucho afecto y con mucho respeto, queridos compañeros, compañeras. En este día de hoy, que el sol está haciendo su trabajo, pues. O vale, y mucha agua, cuando uno viene mucha agua, ¿verdad? El sol está haciendo su trabajo ahorita. A ver cómo compensa, cómo equilibra, pues. ¿Ah? Para adelante. Y estar aquí en Apure. Hoy Apure también tiene expoturismo, ¿eh? Tiene su feria. Hay que ir para la feria. Hoy es viernes, ¿verdad? Hoy es viernes. ¿Ah? No es viernes hoy. Es viernes, ¿verdad? Claro. Hoy es viernes. Y hay que ir para la feria. Hay que ir para la feria. Bueno, saludarlos este día y enviarles un saludo a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Y yo les voy a pedir que desde aquí, desde San Fernando, todas y todos, les enviemos un saludo al hermano presidente allá en Caracas. Arriba, 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 arriba. ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! ¡Saludo solidario! Aquí están jefes de calle, ¿verdad? Levante la mano los jefes y jefas de calle. Para ver. Jefes y jefas de comunidades. Jefes y jefas de VCH. Nos vamos a juramentar hoy en Chávez, en la patria, nos vamos a juramentar en el futuro, por la revolución, nos vamos a juramentar por los niños, por las niñas, nos vamos a juramentar por la paz, por el progreso, por la unidad del pueblo venezolano. Porque lo que hemos hecho nosotros, en el pasado mes de agosto, donde fueron electos y electas ustedes, compañeros y compañeras, de los equipos de calle, equipos de comunidad, equipos de VCH, solo lo puede hacer el Partido Socialista Unido de Venezuela. No lo puede hacer nadie más. Y es posible que el partido lo haga, gracias a ustedes, compañeras y compañeros, que están en las calles, que están en las comunidades, que nos conocemos aquí, todos y cada uno. Usted en su calle conoce a todos los que viven en la calle, ¿verdad? Ahí no hay gallo tapado, ¿no? Que llegó uno nuevo. Llegó uno nuevo, le vamos a preguntar dónde viene, a ponernos a la orden. Pero nos conocemos, todos y todas. Bueno, nuestro partido ha demostrado, yo decía ayer en Yaracuy, que hemos alcanzado como un nivel superior en el tema de organización. Porque no es suficiente que nos organicemos para ganar elecciones. No es suficiente. Nosotros estamos obligados a organizarnos para hacer la revolución, para construir nuestro propio modelo. Y lo hemos vivido, desafortunadamente, momentos de desgracia, allá en el estado de Aragua, en Tejerías y en el Castaño, donde venezolanos y venezolanas han sufrido, pues, los embates del tiempo con pérdida de vidas humanas, más de 50 fallecidos. Aquí llueve, pero aquí el agua corre, ve, y llovió. Y después tenemos, no hay cerros, no hay sitios donde haya deslaves. Entonces, allá desafortunadamente ha ocurrido una desgracia. Y ahí ha estado el Partido Socialista Unido de Venezuela, sus jefes y jefas de calle, que también sufrieron las consecuencias de las lluvias, pero ahí están en la calle trabajando junto a su pueblo, atendiendo al pueblo que está más sufrido, al pueblo que está más golpeado. Y eso lo hace la conciencia de un pueblo, ve, lo hace la conciencia de un pueblo. De un pueblo que sabe que dependemos uno del otro, que sabe que una mano lava la otra y entre las dos lavamos la cara y nos acompañamos y nos entreayudamos. Eso lo sabemos nosotros, los que de alguna manera, pues, hemos estado viviendo en pueblos, en comunidades donde la gente se conoce. Aquí, inclusive, nos llegaron a sembrar, en Caracas, por ejemplo, que en un edificio la gente no tenía por qué conocerse, y eran vecinos puerta con puerta, ve, y nadie sabe porque ese es el modelo europeo, ese es el modelo de Estados Unidos, donde no existe la solidaridad entre nadie. Nosotros no, nosotros somos distintos, y lo hemos visto en acción. El partido está cumpliendo extraordinario rol, y debemos seguir cumpliéndolo, compañeros y compañeras. En el... sí. En el... ¿Ustedes les ha llegado el cuaderno? ¿Dónde está? Yo lo vi por aquí, este azul. El manual para los jefes de calle, manual de tareas, de trabajo, jefes de calle, jefes de comunidad, para los equipos de VTL. ¿Les ha llegado? Les va a llegar a todos. Hay que darle uso, hay que darle uso, leerlo, revisarlo, hacer los aportes correspondientes. ¿Para qué? Para darle mayor fortaleza, para darle mayor robustez a ese documento que se ha presentado para facilitar el trabajo. Ahí no podemos perder el norte inicial o el sur inicial de este hermoso proceso que consistía en tres tareas fundamentales. Organizar, unir y sumar. ¿Organizar a quién? Organizar a quién? A todas las estructuras del partido. Al gran polo patriótico, a los movimientos sociales, a todo aquel... Nadie puede andar como uno dice realengo, ¿ves? Debe tener un nivel de coordinación mínimo y para eso está el Partido Socialista Unido de Venezuela. Debemos ser capaces de unir. Unir. Aquí nosotros no excluimos a nadie. Si en su calle vive alguien que está disgustado, que era opositor, vamos a visitarlo y lo invitamos que se incorpore al Partido Socialista Unido de Venezuela a la revolución bolivariana. Le damos la mano y lo miramos a los ojos. Nosotros no estamos mintiéndole a nadie. A nadie le mentimos. Tú eras opositora y ahora eres ya vista, ¿ves? Aquí tú una joven, ¿ves? Entonces, dele la mano, mírele a los ojos. Nosotros no andamos aquí con nada escondido. Cuando Chávez dijo en el 2006 el que vote por Hugo Chávez estará votando por el socialismo, es lo mismo que nosotros le vamos a decir a la gente. Incorpórese para que vea que es distinto. Aquí lo toman en cuenta, lo llaman. Usted es protagonista de su propio destino. Unir, unir, unir todo lo que tengamos que unir. Y sumar que nadie se quede por fuera, pues. Que nadie se quede por fuera porque nosotros estamos obligados, sí, a ganar cualquier elección. A ganar. Elecciones dicen que son mañana y el Partido Socialista Unido de Venezuela sale a ganar mañana. Si dicen que son en enero, en enero ganan. Por cierto, por cierto, los escuarios andan de infarto. Andan asustados. ¿Ah? Andan asustados porque ellos hay que estar organizando una primaria y si las elecciones son antes que ellos hagan la primaria. Se quedan sin el Chivo y sin el Mecate. Como, como que dicen por ahí, como Chivas que pare, que pare treba. Dos mamans. Así se van a quedar. Así se van a quedar. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando. Mientras tanto, nosotros seguimos organizando. Mientras tanto, nosotros seguimos uniendo. Mientras tanto, nosotros seguimos sumando. Sumando. Todos y cada uno, ¿ves? Una sólida estructura política, partidista, electoral, social. Social. Una gran maquinaria social que seamos capaces de llegar a cualquier rincón de la patria. Por ejemplo, por ejemplo, estructuras de calle, levanten la mano. Hay jefes y equipos. Ustedes tienen una tarea en lo inmediato. Ustedes tienen una tarea en lo inmediato. Que no debe quedar en su calle ni un solo niño o niña que no esté escolarizado. Todos los niños la están cumpliendo. La están cumpliendo. Donde no se esté cumpliendo hay que cumplir esa tarea. Hay que cumplir esa tarea porque los niños son la prioridad para nosotros. Ningún niño puede quedarse sin estudiar. Ningún niño puede quedarse sin estar en el colegio. Es una tarea ya en lo inmediato, ¿ves? Entonces tenemos mucho trabajo. Tenemos tareas. Yo me la tomo contigo ahorita. Yo bajo para allá. Entonces. Ya me he perdido otra vez. Mentira. Tenemos mucho trabajo. Nadie se descuide. Apure es Apure. Apure es chavista. Apure ama a Chávez. Chávez ama a Apure. Eso no lo va a cambiar nadie. Nadie. Ustedes saben el amor del comandante Chávez por el estado Apure. La entrega del comandante Chávez. ¿Recuerdan aquel acto allá en la avenida? ¿La avenida? Carabobo. ¿Qué dijo Chávez? ¿Para dónde se iría Chávez? Se iría por aquí, para allá. Se iría para el Orza. Pero se quedaría en Apure, ¿ves? Se quedaría en Apure. Su corazón está aquí sembrado en Apure. Y nosotros desde Apure sentimos eso así. Del hombre sincero, de la mujer sincera. Mire, yo venía llegando ahorita y me salieron los hermanos motorizados que andaban por ahí. Siempre que uno viene para acá ellos salen a saludarlos. Y yo les he dicho, si a nosotros, si a nosotros, de esa boteo, ¿vale? la oposición, la oposición, la oposición lo dijo la compañera que habla tan bonito, para defendernos del imperialismo. El imperialismo no se ha rendido. El imperialismo no va a desistir de atacarnos. El imperialismo no va a ceder con nosotros en nada. Es mentira que el imperialismo ha suavizado las sanciones. Las sanciones siguen y peor. Y peor. El bloqueo sigue y peor. Y peor. Porque ellos creen que van a sentar a los hijos de Chávez a negociar y es para nosotros irnos. Para nosotros irnos. Será para que ellos se vayan acostumbrando que el chavismo no se va de aquí de Venezuela. Lo que tienen es que organizarse ellos. Entonces, nadie se descuide con eso. Por eso en cualquier momento, hermano, hermano gobernador, si a Pura le dicen nos vamos para Caracas, ¿para dónde agarra Pura? ¿Para dónde? ¿Se van para Caracas? Miren, en moto, en carro, en camión, ¿nos vamos para dónde? Para Caracas. Porque la derecha, miren, eso es muy raro, yo se lo voy a decir. Es como cuando a uno le dicen mira, vas a invertir mil bolívares y te vas a ganar veinte mil. Carajo, ¿y por qué no los inviertes tú? Algo raro hay, ¿verdad? Siempre hay, uno tiene que ver qué es lo malo que hay siempre. El llanero sabe que es así. Si alguien sabe que es amarro, que siempre está pendiente de los detalles es el llanero, la llanera. Pendiente de los detalles. Por ahí ellos están diciendo y que le van a quitar el apoyo a Juanito Alimaña. Cuidado. Que dura, que termina, ¿cómo se llama eso? El interinato en enero. Aquí no hay ningún interinato. Aquí el único presidente se llama Nicolás Maduro Moros. Que hagan ellos lo que les dé la gana. Pero en el desespero de ellos, de ellos pudieran venir contra el país. Pudieran venir. Entonces, estemos nosotros alerta. Que nadie se descuide. Y este partido en la calle, movilizado, este partido en la calle, en estas juramentaciones, nos vamos a juramentar hoy, ¿verdad? Y antes de la juramentación, yo voy a entregarle nuestro estandarte. Y voy a entregarle el manual de trabajo. De manera simbólica a ellos, pero cuando se lo estemos entregando a ellos y a ellas, se lo estamos entregando a ustedes también. Porque es el estandarte que hizo nuestro comandante Chávez. Es el estandarte que preparó el comandante Chávez para su partido, para el Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a proceder a entregar Miren, compañeros, compañeras, esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa. Esto es el estandarte. En las guerras de independencia, siempre, siempre, llevaban un estandarte. Paez tenía uno que decía patria o muerte. Y este es el nuestro, este es el nuestro. Este es el de las batallas, el de las batallas electorales, pero también la batalla por la paz, por la independencia, por la soberanía. Cuando nosotros entregamos este estandarte hoy, estamos entregando el espíritu inmortal de nuestro comandante Hugo Chávez. Es la fuerza para seguir avanzando, para seguir luchando, para que nada nos detenga, para no rendirnos nunca. Y no solo no rendirnos, sino saber defender la patria en cualquier circunstancia. Para mí es un honor entregar este estandarte de manera simbólica a la más joven. Ellos dicen que adulto mayor, yo no estoy de acuerdo con eso. Joven, claro. Y al más votado, todos somos más votados aquí, Abelardo, todos. Porque los que votaron por ti, se la juegan contigo. Los que votaron por ti, se la juegan contigo. Los que votaron por ti, se la juegan contigo, así como nosotros no la jugamos con Nicolás. En las buenas y en las malas. Y si es en las malas, mucho más rápido. voy a entregar voy a hacer entrega de este estandarte. Y aquí entregamos en verdad nuestra vida, el futuro de la patria. Ahí se lo muestra ella. Y con nuestro hermano gobernador, enlace por el estado Apure, vamos a hacer también entrega del manual de trabajo para las estructuras de base, hermano Abelardo. aquí está Chávez en este estandarte. Aquí está la patria, aquí está el futuro, aquí está la cara de los niños y de las niñas. Sube, pues, súbele ella ahí, súbele ella ahí. Ustedes nos vamos a juramentar, ¿verdad? Ustedes han jurado, se han comprometido. Cuando juramos es de verdad, no es el por Dios y mi madre y después se me olvida. Ah, porque mucha gente, no, por Dios y mi madre y después hacen otra cosa, ¿no? ¿Qué? Con esta. Cuando juramos con esta constitución, estamos jurando por la revolución. Esta constitución es producto del esfuerzo, del trabajo, de la pasión de un gran venezolano, nuestro comandante Hugo Chávez. Cuando llamó al proceso constituyente, estaba llamando al futuro de la patria. Hoy nosotros nos juramentamos con ella, porque nos estamos juramentando con Chávez. Vamos, pues, a levantar la mano izquierda. La que esté al lado del corazón. Vamos a ver si los apureños y las apureñas gritan. Bueno, los hombres, sí, las mujeres aquí no han gritado hoy, ¿verdad? Bajen la mano un momentico. ¿Dónde están los hombres de Apure? Hoy es viernes, hoy es viernes, y no, estamos campeones, pues. ¿Dónde están los hombres de Apure? Listo. Las mujeres como que no vinieron hoy. ¿Están aquí? ¿De verdad? Voy a preguntar, pues, una vez. Agarren aire. Ahí. aire, 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 aire. Agarren aire, pues, a la una, a las dos. ¿Están listas? ¿Podemos empezar? Ya los hombres están ganando y están ganando de calle. A ver si se esfuerzan. A ver si hacen un esfuerzo porque los hombres aquí como que están sobrados. Uno, dos, tres. ¿Dónde están las mujeres de Apure? No, los hombres están ganando. Están ganando los hombres, vale. Ya, pues, ya, 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 cálmense, cálmense, cálmense. Cálmense que ganaron los hombres igualitos. ¿Dónde está Apure? ¡La de Chávez! Vamos, pues, a jurar con Chávez por la patria, por este niño que está aquí. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? José Fernando. Por José Fernando, por el futuro de la patria. Vamos a jurar hoy. Ya verás, hijo. Ya verás. Vamos, pues, que se escuche en Caracas, que se escuche en Táchira, que se escuche en Falcón, en el Zulia, en Monaga, en Margarita, que se escuche en el Tamacuro, en Bolívar. Con el alma. Vamos, pues. Juro por el Dios de mis padres. Juro por mi honor. Juro por mi vida. Juro por mi vida. Juro por ellos que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta ver rotas las cadenas que por voluntad del imperialismo norteamericano le quieren imponer a nuestro pueblo. Juro por la patria. Juro por Chávez. Juro por Bolívar. Juro por los niños. lo juro por las niñas. 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 principios y bases programáticas de nuestro partido y juro seguir trabajando para construir nuestro socialismo. Lo juro, lo juro, lo juro que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Piñate, que viva Apure, que viva el PSUV, independencia y patria socialista. Cambiar la historia en un segundo, si la ayuda se hará crecer. Tu corazón es tu corazón, tu corazón es tu corazón, tu corazón es tu corazón. Así, eres un líder de la vida, cambiar el mundo es la alegría, y está de moda ser el bien. Tu corazón es tu corazón, tu corazón es tu corazón. Yo soy Dios para decirte quién es ser, yo lo que sé es que juntos vamos a vencer. Vamos a salvar al pueblo, vive tu vida, dale alegría, escúchame lo que te estoy diciendo, no más paredes al sentimiento, chávez corazón del pueblo, vive tu vida, dale alegría, no pongas menos, grita al mundo entero, si viviremos y venceremos, chávez corazón del pueblo, tú sabes que nosotros somos los que te gustan y te ponemos a bailar, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, con chávez de corazón, sí, yo quiero un mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera, te juro que te hará crecer. Bien, y así comienza esta emisión vespertina de la noticia, observando los detalles de la juramentación de la estructura de base del Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Apure, la presencia de las autoridades regionales y del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón. Gracias.